Para la Licenciada Baila la cumbia, Santo Domingo Upa, 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 ja Upa, 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 que la cumbia va a empezar Upa, 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 ja Upa, 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 que la cumbia va a empezar Y las ciencias ocultas de Enrique Piña Upa, 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 ja Upa, 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 que la cumbia va a empezar Upa, 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 ja Upa, 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 que la cumbia va a empezar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!